Subiendo pa'l cerrón, bajando pa'l lago Subiendo pa'l cerrón, bajando pa'l lago Carretera eterna, hacia ningún lado Caminito eterno, un grito cagado Solito, sereno, caótico y raro Solito y sereno, caótico y raro Yo y mis pensamientos, mis miedos, mis manos Yo y mis sentimientos, mis nubes, mis claros Cuando estoy contento, que me falta algo Cuando estoy contento, que me falta algo Si estoy triste pienso, que saldré del paso Tan triste contento, que me grito callado Para que cantéis Para que cantéis Lindo Un poquito más Ahora para, ahora lo dejo Vengo con ganas de huir Creo que quiero quedar Si no digo lo que quiero Canto que puede sanarme Y que me puede matar Canto que nos viene siempre De aquí para allá Canto porque así me mandan Para quererme mejor Canto porque si no canto No sé si soy yo Canto porque si no canto No sé si soy yo Canto porque si no canto Se apaga Amigo Que no pisen tu semilla Que no te cierre el señuelo Que no piques el anzuelo Que vuelvas a explorar tus dones Que todo el campo la pones Hasta que nace tu fruto Para que cada minuto parezca que son Millones Y de aquí para que cada minuto parezca que son Que el señor de la noche Con un gran minuto parezca que son Que el señor de la noche No sé si no canto Las pistas de un atado por venir es la libertad de ir Sin saber a dónde vas, acaso si volverás Al nido del que volaste, pero en cada alma que amas De un grupo para hallarás, que nadie te apague el vuelo Que nada te atía a la silla, que no pise tu semilla Que no te cierre el señuelo, que no piques el anzuelo Puedes explorar tus dores, que todo el campo lo voles Hasta que nace tu fruto, para que cada minuto parezca que soy Otro medio me duele el mundo, de razones no entienden con mi canción Por un lado me quemo todo Por el otro me quemo solo, las dos caras del mismo canto Ay, yo, agua nueva que sale en todos los fantasmas Ay, mi amor No te quiero sufriar el alma Abrazo de agua Me llueve lejos Por el otro me quemo solo, mis tiempos fue con nadar sin nadar E tu maya, sana, 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 sana Es el corriente que va y solará A encontrarse con más corrientes El amar todas mis horas Para amar todos mis frentes El corriente que va y solará A encontrarse con más corrientes El amar todas mis horas Para amar todos mis frentes El amar todas mis horas Para amar todos mis frentes Pero acaso si esta alguna vez Eres sin domita fuego Justo lo que yo buscaba Y ahora me muero del miedo a los pies de tu llama Eres la fuerza del mundo Se pierdo en las aguas dos mil grietas Y romparás los pilares si te abro las puertas De mis intimidades Se que me quemo, que temo, que tiemblo y que lloro Pero quiero, eres intomable y libre Justo lo que me imaginaba Ya que... Estoy tendido En la ventana de este cuerpo sin ventanas Solo puertas al vacío y nos han vendido En este país te olvidan llamas Las cenizas del olvido Que no hay No recuerdan qué pasó Y si recuerdan no lo cuentan bien No se acuerdan de lo que pasó Y si se acuerdan Durante mi vida Durante mi breve vida He habitado muchas maneras distintas De interpretar el amor y las relaciones Y creo que lo hermoso de ser compositor Es que seguramente esas etapas de la vida de uno Quedan reflejadas en las canciones En los distintos discos En la obra musical Va quedando reflejado el camino En este caso mi camino a través de mis canciones Y siento que si de algo he hablado Y me he posicionado mucho en mi vida Es como de las maneras que hay de relacionarse Porque es algo que me interesa mucho Creo que nos interpela lo que más a todo el mundo El amor y sus formas Y como le invertimos muchísimo tiempo De nuestra vida a las relaciones Para mí siempre ha sido muy interesante Intentar dar con el lugar En el que no solo me sentía cómodo Sino que hacía sentir cómodos a las demás Y en el que no solo me sentía libre Sino que hacía sentir queridos a las demás Pero además me sentía querido Y hacía sentir queridos a las demás Entonces en esa búsqueda Ahora lo que siento, lo que pienso Es que en realidad Me ha servido Pero teóricamente no he aprendido nada Porque Porque todo el rato estoy Cambiando Estoy en la montaña rusa Entonces hay cosas que hoy me dan vértigo Y mañana me dan placer Y no entiendo nada Y hoy estoy muy seguro de mí mismo Y mañana no ha que ver Y no entiendo nada Y hoy soy una persona que no soy nada celosa Y mañana no ha que ver Y no entiendo nada Entonces como que Que al fin y al cabo He pensado en dejar de aferrarme A los pensamientos A las ideas O a las palabras Y he tratado de bucear Y de entender Lo que me está pasando en cada momento Para hallar la manera Que mejor me va a hacer Y mejor le va a hacer A las personas que tengo alrededor Respecto a A cómo Relacionar Efectivamente La canción no habla de esto Ni muchísimo menos Nada que ver ¿Sabes? Complejo de orador Entonces uno fue cantante Y aprovecha los espacios Que uno tiene La gente que aún no la escucha Para contar No, siento que En ese Esta canción que vamos Que vamos a cantar ahora Es como la manera En la que estoy viviendo E interpretando el amor De hace ya varios años Y siento que las Que las pasadas Me trajeron hasta acá El baile Con la cantea Más que nos la ha cantado Creo que me trajeron hasta acá ¿No? Te quiero profundamente En un querer cotidiano Te quiero a mitad del lado En un querer diferente Te quiero y es evidente Que si te vas Que si te vas No me muero Más mi amor es tan sincero Que sin querer No se vierte Y no me canso De quererte Quererte como te quiero ¡Suscríbete! 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 me dice cada tanto que me ve, oye mi pelito se parece, no me cuento, mi abuela me dice cuando me ve, oye mi pelito se parece, no me digo que a bonita puedo conocer, no puedo estar en misa y a la vez de repitir, no le digo que a bonita puedo conocer, tu espalda y de gira o ceno mi amor me pregunta cuando volverás, me lo pido cuando uno es el parque y me repite con el paso de entras, me lo repite cuando uno es el parque, en la que se ha pero me toca seguir el camino, y ya quisiera quedarte más, pero tengo que seguir el camino siempre dando vueltas, vueltas por el mundo, y es tan superficial, que parece profundo siempre dando vueltas, vueltas por la vida, y es todo tan profundo que parece felicidad mi mamá me dice pero cuídate, es que yo le digo voy va a ser mucho inicio, mi mamá me dice pero cuídate que unido por vivo con tu bendición, de regal esto ya sabe, que a mí me cuida la canción pero el marido no ya sabe, que me pelicamente cuida la canción, mis amigos dicen Pedro nunca estás los que reciclo no dicen que poco te quedas, mis amigas dicen Pedro nunca estás no muevas que tanto dicen que poco te quedas, ya al final ni chicha ni digo na paso por encima de la tierra, ya al final ni chicha ni digo na pasamos por encima, por encima de la tierra pero con esto no quisiera confundirme, pues es la música la máxima de mi vida y aunque nunca se ve más quejan, sí, celebro el privilegio y la suerte de mi vida siempre dando vueltas vueltas por el mundo, y es todo tan profundo que parece felicidad que parece profundo, siempre dando vueltas vueltas por la vida, y es todo tan profundo que parece felicidad siempre dando vueltas y es todo tan profundo, siempre dando vueltas y es todo tan profundo que parece felicidad y es todo tan profundo que parece felicidad siempre dando vueltas y el hecho de haberse criado y haber pasado tantos meses al año de mi vida en un pedacito de tierra o de aún más que de océano hace que tengo una relación con el mar muy profunda y también muy concreta entonces en ese pensamiento de lo que era el mar para mí hice esta canción, a ver qué parece ¡Gracias! el mar me viene de madre y me recuerda mi abuela el mar es una cazuela que cocinaba mi padre todo lo que tenían y cientos de miles de su vida en construir territorios más libres y más habitables y más justos y... no sólo se les enterraron las cunetas cuando estaban fusiladas sino que luego enterraron su historia me he dado cuenta viajando en esta gira cantándola me he dado cuenta que hay un denominador común entre muchísimos territorios y muchos pueblos del mundo porque el poder sistemáticamente ejerce las mismas violencias y las mismas desmemorias para mantenerse en el poder creo que son las maneras que el poder tiene de establecerse y de mantenerse en él durante tantos años la violencia y la desmemoria por desgracia he aprendido muchísimo de violencia y desmemoria también viajando por Colombia las veces que he venido por aquí he viajado y he conocido y he preguntado y siento que en ese sentido esta canción que en realidad es un homenaje a las luchadoras antifranquistas españolas en realidad podría ser perfectamente un homenaje a todas las personas que han luchado y que luchan por hacer de Colombia también un territorio más justo y siento que el arte es una herramienta muy muy valiosa para construir este relato este relato histórico y este relato a través de la memoria a través de la memoria los olvidados los que retumban en la memoria los perseguidos de anochecida en mitad del cerro los exiliados los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos no olvidar las olvidadas las que escondían pan en el mimbre las perseguidas y señaladas en todo el pueblo las exiliadas las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas no olvidar para que haya servido de algo tanto desvelo para que no se pierda el poema bajo el sombrero no olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos para que un día al fin descansen para que sean injustos los huesos no olvidaré a las maestras que me canto hicieron con esta letra y a las artistas las que burlarán a la censura las guerrilleras que no existieran los bombardeos en las trincheras los escondidos por trepanos tras un armario los acusados y fusilados por sus hiderales los extinguidos abandonados abandonados bajo este suelo sin una rosa las silenciadas las que del miedo quedaron mudas las que parieron y les privaron de las semillas las invisibles hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinta no olvidaré no olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelé para que no se pierda el joven bajo el sombrero no olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos para que un día al fin descanse el justo no olvidaré no olvidaré de que siempre es simple aun para la verdad de la tierra en la que mucho tiempo antes de existir la vida ahora lloré adorará a Dios tuvo que elegir la vida con la vida ser esclavado y fuera en el valle en la desolación aun así se escucha desde la montaña el fenómeno rúcido de la pachama la vida mucho tiempo antes de existir la vida en la tierra llorará en la tierra llorará en la tierra llorará en la tierra llorará somos uno somos pueblo mundo y tierra los espíritus mativos en el mismo fuego y la historia oculta ya siempre es clínica alumbrar la memoria los cielos originarios se ausparan la historia necesaria memoria verdadera y gloria bueno, 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 bueno discutimos pues cantamos esta canción y la discutimos si sigue, si no ustedes han ido a muchos concientos en la vida saben cómo funciona las dinámicas no lo hagan más difícil lo que si le voy a pedir es que cuando acabe esta canción tienen ganas de más y van a hacer algo para que haya más, lo hagan de verdad con entusiasmo, ¿vale? Como si realmente dependiera de ustedes. Vale. Eso me pasa por pedir entusiasmo. Esta canción para despedir nos dice más o menos. Esta canción para despedir nos dice más o menos. Sin tisqueras, sin equipos de management, nada más que nosotros y nuestras canciones, me parece un milagro porque estamos bien lejos de nuestra casa. Y no solo eso, sino que estamos bien al entrito del raíz y de las montañas. Y venimos acá y hay toda esta gente que no solo está dispuesta a escucharnos, a pagar una boleta por vernos, sino que además canta cada canción desde que empieza hasta que termina, bailan, cantan, ríen, gozan, se emocionan. Entonces, hay que pagar... ¿Tienes a Álvaro? ¿Cómo que tienes a Álvaro? ¿Alvarito? 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 No sé, es el único que queda, vale. Bueno, que sigue siendo un milagro que ya te digo, también con estas canciones lleguen tan lejos. Así que gracias por, no solo por estar hoy aquí, sino por siempre compartirlas, por escucharlas en sus casas y hacerlas. Para nosotros es un locurio. Muy grande y nos vamos al placer. Muy grande y nos vamos al placer. Hacia todo lo que nos queda por aprender Cada paso errado, cada beso herido Cada vaso que he bebido sin saber por qué Desde lo callado, de lo compartido Hacia todo lo que nos queda por comprender Cada brazo dado, abrazo tendido Cada vez que yo no he sido y nadie me cree Desde lo perdido, por los apartados Por lo que desaparecía del estado Porque no siempre estuvimos a la altura Y puede ser que mereciéramos lo que votamos Desde lo luchado, por las luchadoras Por las madres que crían sus hijas solas Por las que sembraron soles Que alumbraron el camino Las que aullaron a la luna Y así hallaron un sentido Desde lo ganado, contra el patriarcado Este verso va cargado del futuro Para los parados, por tirar los muros Para los anestesiados, por los muros Desde lo cerido, hacia lo ocupado Pero la liberación nos lleva a recuperar lo nuestro A decir esto me gusta, esto no lo quiero A doblar la punta de su pipa con los dedos Desde lo malmado, para las maestras Para agradecerles tanto que nos muestran Para reanimar conciencias, para encontrar la nuestra Para arrancarle a los ojos la venda Porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS Y en todo el mundo lágrimas por la desgracia de París Así no hay quien se entere del asunto del petróleo Por todo el odio que infunde la tele y no se ve Por las liberadas, por las poderosas Para las rosas con espinas de patatas Para quien se atreva a opinar sobre sus cosas Para quienes solo quieran ver esposas Hemos venido a romper con esas perseguimos metas Los jóvenes queremos recorrer este planeta Aunque la data nos hace y los años huelen La risa nos delate y la data de cerveza Delollado, desde lo vivido Hacia todo lo que nos queda por recorrer Cada signo, cada pétalo, cada gemido Cada vez que no me he ido por miedo a volver Desde lo clamado, los escalofríos Que me elevan hasta el punto de querer creer Que el amor recuperado no es asunto mío Cada vez que no me he ido por miedo Quedamos no escenderas, no personas, no contagia Que el que unida y no políticos, que es algo que fría Acercar lo que nos une y mucho su cara A dictarlo con verdades en la cara Pues se va a indicar a la unidad Y es por eso que necesitemos fuerte a la comunidad Por tantos años que vivimos en soldadía Con todo el tiempo que perdemos, pierde la consola El canto nos consuela, el arte nos limpece Hacemos malabares con los días y los meses Relojes de macramé, pintamos atardeceres Lo que sea con llegar a cien de mes bien Ya que la escuela nos enseña a lidiar Y la competición como método de vida Y pienso en qué sería sin enseñar a cooperar A solucionar conflictos, a sanar heridas La educación es la base, es por eso que este sistema O eso genera profesoras sin vocación Por eso el colegio no nos muestra la canción Como referencia ética utiliza a la religión Carónica, apostólica, la misma que la de la conquista La de la culpa como punto de vista La de páguenos por la visita Homófoba y partidista En este capitalista mundo cruel y sanguinario Amanecido, muerto, otra inocente en la portada del diario Al lado otra patada dada desde el empresario Otra obrera que mañana no cobrará su salario Otra mesa con los platos desiertos Y en otra casa que arrojamos los rectos al cesto Otra familia desahuciada por la policía Otra casa que otro año seguirá vacía Te lo he dicho desde lo que he hecho Hacia todo lo que queda por hacer Hoy desaprendiendo desecho Lo que no quiero de lo que encuentro Viene adentro de mi sueño Desde lo que es mío Desde lo que es nuestro Que no es nada, que no es toda la vez Agradezco que estemos creciendo juntas Pues crecer es aprender Agradecer ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!